Hola que tal gente de Youtube, aquí Fliger y aquí me estoy yo cayendo Pero raparezco, me caigo y raparezco Y raparezco, raparezco, raparezco Y diréis, ¿dónde narices estás? Pues estoy en Escape the Void, o algo así se llama Si, mira, a ver, pom Si, bueno, algo así Que lo que se trata es pasarse todo esto Tienes ciertas habilidades Puedes dar o así Ah O así Para moverte Así O Darle dos veces al espacio ¿Vale? Y luego también tienes para, mira Tú estás aquí Y estás así Das al Shift Y te agarras ¿Veis aquí? Estoy transparente pues para no molestar a los otros jugadores Empecemos A ver, ¿en cuánto tiempo lo hago? Y a ver si me lo hago Es bastante difícil Tengo que decirlo Tiene el servidor de Shotbow.com Ahora el de destruir el Nexus Ya, esto te lo puedes saltar Estás así Te caes Y vuelves al mismo punto Lo único que no ganas Pierdes tiempo Que digas ¿Vale? Ahora saltamos aquí Así Y esto es mazo de difícil Exploto Vale, repasado Y esto si os digo la verdad No tengo ni puñetera idea De cómo pasarlo Aunque Creo que sería algo como ¿Verdad? Aquí Mierda Y así Perfecto Bueno, pensaba que no iba a ser capaz de pasármelo Vale A ver Tengo que tener cuidado de no darle a la Q Porque entonces me puedo morir Vale Ah Me cago en todo Ah Así lo prefiero, eh Me cago en todo A ver Que no soy capaz de pasármelo Espero que os guste la verdad Esta nueva modalidad Que voy a subir Espale Vale Espale Vale Ahí está Ahora es lo mismo, ¿no? Eh, eh Me caigo De momento solo pretendo pasármelo Vamos a hacer un poco Un poquito de trampa Vamos a hacer así Vale, me ha colado Venga Vale Vale, no Pero así, sí Mierda Ah, bueno Pero me ha contado como es que he llegado Mierda 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 Bueno, vale Hay que ir para allá Supuestamente Así Pero claro Cogemos por este bloque Y hacemos así 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 Madre mía Madre mía Casi Casi que voy a caer a ese Mierda Mierda Tengo que caer en dirección a A Mierda Ay Venga Ay ¿Dónde está caer a este? Pues mira Podría haber caído perfectamente ahí Ay Ay Me caigo Ah, vale Que hay camino por allí Vale Vale Ahora de aquí Hay que caer Ahí Hecho Vale Pues este es más chungo, eh Mierda Me va a hacer falta conseguir un doble salto Caja Ah Lo tenía La verdad es que lo tenía Venga, flotá Vamos ¿Por qué no he saltado? Mierda Coge carrerilla ahí No No Tenía doble salto Lo podría haber hecho perfectamente Ya verás como llego Y me lo paso Bueno, venga Así que cae La verdad que No sé por qué está tan alto Ah Lo paso Vale, perfecto Pero esto sería tal que así Vale Hay que ir por los lados Porque si no está la dinamita Oh, no Lo había hecho bastante bien La verdad Así 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 Voy a intentar Llegar aquí A ver También lo podría hacer así También es que me complico un poco Pero no puedo tocar la dinamita Porque me la va a matar de otra forma Como que la roce La explotó ¿Veis? ¿Otra vez? ¿En serio? Venga Voy a intentar pasar así Esto Pum, pum, pum Venga Tiene que no Me lo Eh Te lo han tocado Vale Así 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 Ah He tocado el borde No O algo así Cago en todo Siete minutos llevo ya Vale A ver Hacemos así Dios Que tonto soy Vale 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 Perfecto No caigas Madre mía ¿Esto cómo se pasa? Pues es largo Mira como no me spawnes ahí Vale Es largo Yo pensaba que iba a ser más corto Encima te das arriba Llegaré arriba Vale no Hola Se ha chocado Se ha chocado también Vale Tengo que mirar un poco abajo Ah Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Desde aquí Hacemos Aquí Y ahora Un parkour Normal Me lo intento pasar De golpe Ya verás Me pone la edad afuera Ah Pues no Mierda Ah Claro Esto está hecho Para ir así Así Vale Hola Ahora por donde Dice Mierda Tendría que haberme subido arriba Creo No En serio Ahora sí Un parkour De toda la vida Mierda Me he pasado Dios mío Que malo soy Venga Si cae Hola Dragoncito Pumba Vale 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 Creo que lo estoy pillando A ver Po 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 Vale No Cago en todo Lo he tocado 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 Si lo he tocado Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto aquí Esto aquí Esto aquí El próximo vídeo que haga Lo intentaré pasar En el menor tiempo posible Bueno En el menor tiempo que este Vale No No se has pingao No se has pingao No se has pingao No llego Venga Venga Esto ya no lo conocemos Esto ya no lo hacemos Vamos 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 Me cago Me cago en todo 12 minutos Para esta mierda Eh 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 Voy a grabar un poco de juegos De aquí De este servidor Hay algunos que están muy 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 chulos Me cago en todo Es mejor darle aquí Yo creo Madre mía Bueno No llego No llego No llego No llego Es que es un pingao Ah Apare Otra torre A mi me parece muy bien Todo lo que tuvieras Y todo esto Ah Pero no te repitas Pero que no es Que es imposible llegar Encima queda mazo Wow Llevo otra Y ahí A aquí Y de aquí A otra torre Que hay Un bug Venga tío Llega Opale 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 Vale Vale Me imagino que esto estará Hecha posta No Para que no se vea Eje Eje Y ahora aquí Opale Los corazones No me gustan Venga Llegamos Ya llegamos Venga Está luego bien Ahí Con amor Con pasión Y con todo Mi corazón Con amor Con amor Con pasión Y con todo Mi corazón Mira si estaba sujeto a un sitio A un sitio 720 720 Plays O 720 De 760 ¿Cuál evito me da? Vale Vale Bueno gente Pues nada más Que deciros Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Cualquier otra cosa Me podéis dejar en los comentarios Suscribiros si aún no lo estáis Para ver más Juegos como este Así bien chulos Y pasaros por cualquier otro vídeo De los que tengo Que están Bien chulos Venga Hasta la siguiente Adiós Kabum Mira ya me veo bien Ya me veo bien Ya no me veo bien Adiós Llegó el momento Luna Parabaparapapapapap Si te ha gustado el vídeo No olvides darle A me gusta Darle A suscribirte Si quieres más así Y Si quieres ver más cosas Es muy fácil No tienes que pensar En cada una de las fotos Y podrás ver cualquiera De las maravillosas series Que tiene Fier Sleeping Dogs O Minecraft Esa cualquiera De la lista de reproducción Dale Pasarás Fier Wuuu